Hola amigos del Aviso Magazine, pues yo me encuentro aquí muy bien acompañada de esta bellísima mujer que viene desde Tucson, Arizona, Hazel, ¿verdad? Hazel Picasso, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted cómo estamos aquí? Muy bien, pues bienvenida aquí a Los Ángeles, pues viene promocionando tu nuevo sencillo, se puede ser feliz, cuéntanos un poquito de este tema que le hablas al amor, me imagino, y al desamor. Todas las señoras que andan bien cortavenas, descarguenlo ahorita porque la verdad que sí ayuda. Sí, la verdad que ya lo escuché y está muy bueno, la verdad. Gracias, gracias, no, pues primeramente gracias, gracias por tenerme aquí, me encanta, me encanta estar hablando de este tema, pues primeramente es un tema de Luciano Luna, todos lo conocen, es un gran compositor y me dio el privilegio de grabar esta canción y la verdad este tema me encantó tanto porque digo yo, cuántas de nosotras pues no hemos pasado por un desamor, y a veces muchas de nosotras no hallamos la puerta, no hallamos el camino en cómo superar a esta persona o no nomás una relación, sino un problema familiar o algo así, ¿no? Y esta canción está muy... Entonces llegó como que justo a tiempo para ti en lo personal, ¿o por qué te eligió Luciano a ti para ese tema? Uh, no, yo y Luciano llevamos años de amistad, años de amistad y siempre le dije, ay, Luciano, bueno, algún día cuando ya esté preparada para lanzar un sencillo, le voy a llamar y gracias a Dios llamé y sí contestó y vámonos. Y pues la canción la está recibiendo la gente muy, muy bien y estoy muy contenta. De hecho, hace unas semanas una muchacha me mandó un mensaje por Instagram y me puso, Hazel, gracias porque esta canción me ayudó a salir de una relación que era muy tóxica, no hallaba la puerta, no podía salir y tu canción me dio fuerzas, pues de eso se habla la canción, no se puede ser feliz, en otras palabras, o sea, hay más a lo que tú estabas acostumbrada con esta persona, o sea, si hay una solución, si hay una puerta, si hay un aire al final, al final del día, ¿no? Y me da mucho gusto, me da mucho gusto que pueda ayudar a las mujeres en eso. Y también a los hombres, también he visto unos hombres ahí cantándola nomás que se hacen muy machos. Y tú eres compositora, también tú compones tus propias canciones. Sí, de hecho tengo una que se llama Amor Prohibido. Ah, ok. Sí, pero esa todavía no va a salir porque está un poco, tengo que superarla un poquito más, creo, antes de lanzarla, si no, si la canto en público ahí me agarro llorando, pero sí, desde chiquita me ha gustado cantar y componer y empecé con poemas. Ok, sí. Puros poemas y... En la escuela, ¿verdad? Sí, ando, los que me gustaban, él les mandaba y los iba guardando y de ahí salió la canción. Muy bien, oye, ¿y eres la única artista en tu familia o de repente tus hermanos, tu mamá, tu papá? No, pues mi papá, mi papá es el cantante, él es el que me enseñó a todo lo que sé de música. Mi papá es mi maestro y mi hermana y otro de mis hermanos. Uno ahí se latira, canta gallos nomás, pero los otros dos sí cantan, pero lo hacen como más como hobby, yo, pues es mi pasión y la razón por la cual yo lo hago es porque me gusta poder ser una terapia para la gente, ¿no? Que escuchen mi canción, que escuchen mi voz, que puedan hallar un tipo de paz escuchando las canciones. Oye, Jacel, ¿y cuál fue el sencillo con el que tú saliste, que te diste a conocer en las redes sociales? Este es mi primer sencillo, se puede ser feliz, he hecho covers, obviamente bien cortavenas. Sí, sé que tienes el de uno de Karol G, ¿verdad? Sí, la de Ocean, tengo la de Dígale, Simplemente Tú, me gustan mucho las baladas, me encanta cantar el desamor, no sé por qué. Ok, oye, estaba leyendo que sí, bueno, pero es que a todos nos encanta también esto de la música romántica, el desamor. Oye, sé que también eres una niña muy estudiosa y te graduaste de asistente médico, pero decidiste entrarle a la música. Sí, dije, no, tengo que aprender lo de la medicina para cuando me rompan el corazón, curármelo sola. No, este sí, hice mi escuela, de hecho, porque yo me moví para acá, para Los Ángeles, estoy en los dos lados, en Arizona, y aquí antes de irme de mi casa, es lo único que me pidió mi papá, entrégame un título y lárgate a hacer tu carrera lo que quieras y lo estudié y me encanta. Igual, es como la música, la medicina. Sí, exacto. Es darle, ayudarle a alguien, me encanta esa sensación de poder ayudarle a la gente. Y claro que cura el alma todo el tiempo, sin duda alguna. Muy bien, Jacel, y yo sé que también fuiste modelo de alguno de los artistas como Luis Coronel y Gerardo Ortiz, y también sé que fuiste invitada para cantar con Cristian Castro. Sí. ¿Cómo fue eso y cómo se dio esa invitación? Bueno, ¿cómo se dio? Ahí está la pregunta de millones. Hice un cover en mi Instagram de culpable, ¿cómo se llamaba? Híjole, se me olvidó. El culpable soy yo, de Cristian Castro. Y mi papá es el que me dijo, Jacel, estúdialo. Y yo, ay, papá, no quiero cantar ahorita de ese amor, por favor. Cuando la escuché, dije, wow, tengo que hacer un cover. Hice el cover y lo etiqueté, o sea, inocentemente, pues siempre todos etiquetamos a los artistas. Sí, claro, claro. Y que me entra el mensaje, hola, Jacel, muchas gracias por tu interpretación, me encantó. Estoy aquí en Los Ángeles grabando un disco para La Sphinx, porque él tiene un grupo, La Sphinx Rock. Y dijo, me encantaría que me hiciera segunda en el álbum. Y yo, ay, pues, ¿tengo que rapear o qué? Y no canto de ese estilo de canción. Y de ahí fui, fui. Y la verdad, fue lo que cambió mi vida. Es un maestro. La verdad, eso, Cristian Castro es un maestro. Me enseñó muchos vocales, muchas técnicas que yo desconocía. Grabamos. Y ya de ahí me dijo, ¿sabes qué, Jacel? Voy a estar en Florida y me gustaría que cantaras conmigo. Y yo, vámonos. Y, ay, no, fue lo mejor. Estuve, nunca he estado tan nerviosa en mi vida. Dios mío, escuchaba y el soundcheck y todo. Dios mío, o sea, yo no recuerdo a Cristian invitar a una mujer al escenario. Y si fue, pues, creo que fue Ash, ¿no? O su mamá, Verónica. Y dije yo, bueno, pues, a estudiar, a estudiar. No comí. Ay, ya me imagino. Como por tres días. Y le digo, Cristian, ¿cómo vamos a decir? Cristian, tengo hambre. Y me dan un plátano. Ay, Dios. Dije, quiero unos tacos. Quiero algo que me dé fuerza. Después, con el plátano y unas manzanas. Y ya, comí. Y ya se me dio. Subimos al escenario. Y a esa cuenta que estuve volando. Fue un sueño. Lo hizo tan fácil el poder cantar con él. Y, pues, le agradezco a él mucho esa oportunidad. Y trabajar con otros artistas, ¿no? Como mencionaste, Gerardo Ortiz, a Luis Coronel. Muchos, muchos más con quien he convivido. Siempre ha sido una experiencia. Me gusta. Son diferentes tipos de gente, ¿no? Unos más loquillos que nosotros. Otros más serios. Eso siempre es una oportunidad. Y estoy muy agradecida. Aparte de Cristian, ¿cuál es otra persona o algún otro famoso con el que te gustaría hacer alguna colaboración? Ahí te voy, Luis Miguel. ¡Ah! Oh, claro. El clásico. Ay, no, ese sí va a ser un rival. ¿A quién le gustaría cantar al lado de él? Sí, no. Pues, ojalá, ojalá algún día. Y nunca he dicho que no se puede porque nunca me imaginé compartir un escenario con Cristian Castro y se me hizo eso. Muy bien. Pues, muchas felicidades. Y ojalá que te podamos ver de repente otra vez al lado de Cristian Castro y de otros artistas. Oye, y regresando un poco, pues, a tu tema que vienes promocionando, ¿se puede ser feliz? Cuéntanos, ¿ya podemos ver el video? Sí. ¿Dónde? ¿Y dónde hiciste el video? El video lo hice aquí en Los Ángeles, ya está en YouTube, están las canciones en iTunes, en Spotify, Pandora, en todas las plataformas digitales. So, nomás descárguenlo y nomás que sí, sí les voy a decir algo, recomiendo, por favor, que tengan un shot de tequila al lado, porque si no, no sabe igual la canción. No, nomás un shot, la botella. La botella. Sí, así para que, you know, entres en tus sentimientos y ahí te, nomás, por favor, gente, no se peleen, no quiero que nadie vaya a la cárcel por mi canción, por favor. Nada de violencia. Y, ¿quién es tu artista favorito? Bueno, mi artista favorita siempre va a ser Rocío Durcan. Ah, muy bien. Yo soy súper fan de ella, de Javier Solís, Alejandro Fernández, Luis Miguel, obviamente. Ah, obvio, obvio. Ricardo Montaner, tengo muchos, pero mi mera, mera es Rocío. Oye, para esa voz tan hermosa que tienes, porque de verdad tienes una voz muy bonita. Eso de las canciones de Rocío Durcan, te quedarían como que un homenaje a ella, yo creo que estaría genial. Fue, de hecho, la primera canción que yo aprendí, estaba en el último año de la primaria. Hice un talent show donde canté y fue Amor Eterno. Oh. La canté, es la primera canción que mi papá me enseñó de Rocío, porque yo obviamente la estudié con Rocío, no Juan Gabriel. Y la canté y la gente llorando. Y yo, Dios mío, tan feo canto que la gente está llorando, decía yo, pues yo tenía 11 años. Y yo me bajé bien triste y dije, ay, Dios mío, no vuelvo a cantar. No, pues la gente ahora ya entiendo, o sea, es una canción que ahorita yo no la puedo cantar. Es algo muy, muy triste y pues la verdad, todas las de ella, las de su hija también, las de Shaila. Claro. Todas, si se meten a mi YouTube, van a ver cuando estaba bien chiquita, son puros covers de ellas. Oh, muy bien. Todas de ellas. Bueno, oye, ¿y qué más viene para Hezo? Hezo, Hazel. Hezo, sí, así es todo. Yo hay gente que dice, ah, sí se escucha igual, pero digo, es que es muy diferente en inglés. Hezo y Hazel. Desde Con el Favor de Dios, en el próximo mes voy a lanzar otro sencillo, que es otra composición de mi amigo del alma, Luciano Luna. Ojalá y ahí andamos haciendo unas, arreglando unas colaboraciones a ver si se hacen con el favor de Dios, pero ese va a ser mi próximo sencillo. Bueno, ¿y ya tenemos nombre del tema o no se puede decir? Sí, 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 claro, claro, para que vayan sacando el otro tequila. Ah, la otra botella. Sí, se va a llamar culpables los dos. Muy bien. So, ahí, a que dejen que la mente los vuelva locos, pero sí, es lo que viene próximamente y ojalá y la gente la reciba igual como recibió la de Se Puede Ser Feliz y estoy muy ansiosa para que la escuchen. Muy bien. Bueno, pues, a Celes, fue un placer, la verdad, estar aquí contigo y gracias por venir aquí al Aviso Magazine. Y, pues, por último, comparte con la gente del Aviso tus redes sociales. Hazel Picasso, Hazel Picasso, en todas las redes es Hazel Picasso, en YouTube, en Facebook, Twitter no tengo porque no la he entendido todavía, en TikTok, todo igual, Hazel Picasso. Bueno, pues, ahí está mi gente, ya saben, vayan y busquen Se Puede Ser Feliz, porque sí se puede ser feliz, así es que... A huevo que sí. Muy bien, así es que para que vayan y busquen ese nuevo sencillo y muchísimas gracias. Gracias, Seiso, y te deseamos los mejores éxitos. Muchas gracias.